Aquí tenemos un panel IOTEGA, bueno esta versión ya está descontinuada, pero vamos a hacer un ejercicio de configuración de la zona cableada de un contacto magnético inalámbrico NEO hacia este equipo. Esta configuración la vamos a hacer a través del portal de ART.com. Aquí tenemos dos sensores, ustedes ven se apagó el foco de listo, el sensor está activo y aquí tengo el sensor cableado, ahí se abrió, lo vuelvo a unir y se pone listo. Bueno, para esa configuración tenemos que ingresar a nuestro portal de dealer y pues seleccionar la cuenta, una vez que seleccionamos la cuenta nos vamos a la opción de AIRFX, vamos a la configuración, configuración avanzada del sensor, seleccionamos en este caso nuestro contacto magnético, nos vamos a la pestaña que dice Red Switch, desde aquí tengo la opción de habilitar o deshabilitar, entonces en este momento el sistema tiene la opción de deshabilitado. Eso quiere decir que la cápsula o el contacto inalámbrico propiamente interno o propio del sensor está deshabilitado. La opción de configuración de zona está como un contacto de cierre normal, sin resistencia y pues hecho de esos cambios, el sensor nos va a funcionar a través de la bornera o del contacto o la entrada externa. En este caso tenemos el otro sensor, vamos a ver la diferencia. En este otro sensor tenemos el Red Switch habilitado y de igual forma la resistencia o la bornera o el contacto de bornera está como un cierre normal. En este caso este sensor está habilitado, el Red Switch y el sensor nos va a funcionar de las dos formas, ahí se abrió o se quitó el estado de Red y del panel, lo coloco, ahí tenemos Red y listo nuevamente, vamos a abrir el contacto, ahí está abierto el contacto y como ustedes ven la bornera, la opción de listo se apagó, vamos a unir nuevamente el lazo, entonces es importante tener claro el concepto de en qué momento funciona tanto el contacto inalámbrico propiamente o la cápsula interna que viene en el sensor y en qué momento deja de funcionar y solamente entra a trabajar el contacto externo a través de la bornera. Vamos a hacer un ejercicio, una prueba de activación, activamos la alarma. Ahí tenemos activo nuestro sistema y vamos a probar el contacto inalámbrico, el contacto externo. Ahí tenemos activo nuestro sistema y vamos a probar el contacto inalámbrico, el contacto y vamos a probar el contacto inalámbrico, el contacto inalámbrico. mail.com Lejamosто ắc espero que les sea útil este video respecto a la configuración a través del portal de agar.com de un sensor de la zona externa o del contacto externo que viene un contacto negro